Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra aventura Vamos a continuar con Bahrein Si recordamos, habíamos empezado ahora una nueva temporada Estamos en el año 5 recién empezada Y lo que tenemos por delante son un montón de amistosos Por lo tanto, eh... Bueno, justo va a ser un anuncio Por lo tanto, vamos a ver que nos depara hoy La idea sería simular muchos amistosos Pum, 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 pum Quitarnos de encima Y empezar a ver, bueno, la Copa Centrarnos en la Copa Asiática A partir de eso, dependiendo de lo que veamos de la Copa Asiática Según, bueno, las ofertas que nos lleguen y tal Tomaremos alguna decisión Ojalá pudiéramos ganar la Copa Asiática Eh... Me presupongo que no somos los más fuertes Entiendo de primeras Pero sería maravilloso Eh... Sería increíble Vale, quito esto Y venga, vamos a simular Todos estos partidos... Macao Hay... Macho, hay países Macao, por ejemplo Que tú me pones un mapa Y no tengo ni puñetera idea de dónde están Te lo juro Ni idea O sea... Vale Tenemos que ir a una lesión Nada, vamos a cambiarlo Medio campista Pues medio por medio Continuamos Y lo mismo Saltamos Lo bueno de saltar a los amistosos Es que en un pestañeo te los vuelas Esa es la parte más positiva Ya hemos jugado dos amistosos La parte negativa es que, joderlo Aquí creo que lo que interesa es... La chicha Vale, ha regresado los entrenamientos Tenemos otro amistoso Y... Eh... Está recuperadísimo Así que... Mételo aquí Y ya está Venga, continuamos Continuamos Venga, vamos Por cierto Dos amistosos que hemos jugado Dos victorias, eh Bastante, bastante bien Y ahora aquí el tercer amistoso También una victoria O sea, estamos finísimos A nivel de amistosos Finísimos, finósimos Vale, tenemos otro amistoso Contra Irak El equipo está al 90% Me da un poque igual, la verdad Me da un poque igual Bueno, primer partido que no ganamos Sino que hay un empate Ok Amistoso Vale, nos quedaría dos amistosos, ¿no? La India y el Timor Oriental Y luego pone ahí Copa Asiática Podríamos empezar entonces Sobreentiendo la Copa Asiática Esta temporada, ¿no? Porque la Copa Asiática Es lo que Me pone muy burro, eh Pero muy burro, eh Pero bastante Vale, supuestamente Este es el último amistoso Supuestamente Según el calendario Buah, si fuera así sería increíble Ahora, eso sí Os quiero a todo el mundo concentrado O sea, a todo el mundo metido A todos A ver O acaba la temporada A lo mejor acaba la temporada ¿Tiene pinta? Ah, no Ay, no Dos amistosos más Eh, Copa Asiática final ¿Por qué Copa Asiática final? No, no Espera, tenemos que jugar nosotros A la Copa Asiática, ¿no? Estoy pensando No hemos jugado No hemos jugado ningún clasificatorio A la Copa Asiática, ¿verdad? ¿O sí? Ahora estoy dudando, eh Bueno, tiene pinta La verdad, se huele mucho De que va a finalizar la temporada Os digo ya de paso Si finalizamos la temporada Y nos viene un club Un club o una selección Eh Que no sea de Oceanía Porque ahí ya tenemos Un título Ya hemos ganado la Copa Oceanía Se puede plantear, eh Vale, estos partidos Me da bastante, bastante igual Venga Vale, final de temporada A ver qué nos llega Lo he dicho Si me llega una selección Ojo, selección Bueno, a ver Si me llega un club tochísimo Bueno, no me va a llegar Pero los amistosos Han estado bien, ¿no? Creo que hemos ganado casi todos Hemos perdido uno solo, ¿no? Si no me equivoco O sea, bastante, bastante bien Hemos empatado un par, creo O sea, los amistosos Aún no habiendo Los jugados de primera mano Yo creo que han estado Han estado Bien La verdad Venga Lo ideal Bueno, vamos a ver Sí, espera Iba a decir Lo ideal es que nos Llega una oferta Vale, jala en el City Venga, ¿qué más hay? Vale Sí ¿Estás satisfecha? Nada Nada, nada, nada Continuamos 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 con el mismo No cambiamos Mantenemos 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 Vale, año 6 Copa Asiática Esto es lo bueno Se viene Ahora sí, chavales Copa Asiática Clasificatoria de la Copa Asiática Esto es lo que hay que hacer Vale Se viene Se viene Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Quiero a todo el mundo centradísimo Hay que ir a por Vale, son amistosos Vale, los amistosos Como siempre Nos los vamos a saltar Y nos centramos en los partidos Me gustaría ganar los amistosos Aún así Para ir con Yo, aunque no los haya jugado Ir con más confianza Vale Y tenemos a otro amistoso Que me da bastante igual La verdad Nos los saltamos también Y creo que el siguiente Ya es partido oficial, ¿eh? El siguiente Creo que sí que sirve A ver Vale Venga Copa Asiática Por favor El más fuerte De la Copa Asiática ¿Quién sería el más fuerte? Japón Espera La Copa Asiática No la habíamos ganado ya Chicos La Copa Asiática No la había ganado ya Espérate Está Australia Austral ¿Australia ha jugado La Copa Asiática? Un momento Esto tengo que mirarlo un segundo Dar un segundo Dar un segundo Que me voy Trofeos Copa Asia No, no, no Vamos a jugar la Copa de Asia Claro La Copa de Asia La Copa... Claro Copa Asia Es lo que vamos a disfrutar ahora No la tengo ganada La Copa Asia Es que me he rayado Porque está aquí Australia Copa Asia Sí, sí, sí No, no Este torneo No lo tenemos Esto no lo tenemos Hay que ir a por esto, ¿eh? Vale Es una fase de grupos Bangladesh Que ya han jugado Arabia Saudí Que ya han jugado Vale En Taipei, China Y Italia Tailandia Nos enfrentamos Contra Taipei, China Vale Vamos Pues vamos a tope Espera Tengo Quiero... Estoy viendo ver un segundo Si tengo algo mejor En el banquillo No Vamos a tope A tope A tope Venga Vamos a por el torneo Quiero la puta copa Vamos Venga, 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 venga Acércate un poco ¡Ay! Me la tapó el defensa Yo pensaba que no iba a llegar el defensa La verdad Pensaba que no iba a llegar Pensaba que me iba a dar tiempo a... O sea, a sacar el tiro Sin que la pille él Vale, vamos Pásasela aquí a... No sé No sé cómo se llama este tío ¡Vamos! 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 ¿Va? Perdonad que cuando ya de cinemáticas no hable Pero es que estoy centrado de cojones Pero centrado, centrado ¡Vamos! Venga, 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 venga Vale Defendemos No llegué ¡Tírate! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, papá de ellos ¿Portero? Buenísima Buenísima Venga, 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 venga Minuto 40 Final, 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 final ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! Pensaba que era buenísima Pensaba que era buenísima Y no Es una pelota que está Lejos de cojones Pero ojo que lo hacemos buena Lo hemos hecho buena Sí, señor, se viene Se viene Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Joder, vamos! Venga, defendemos Imposible 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 ahí Imposible Venga, vale, defendemos otra vez ¡Uh, no! Es clarísimo Es clarísimo No podemos hacer nada ahí Ahí no podemos hacer nada No tiene ningún defensa O sea Imposible en esa Venga, 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 venga Vale Me está ganando en velocidad, tío Tío, no se separa de mí ¡Qué pesado! ¿Lo veis? Yo tengo como una puñetera lapa Pensaba que había línea de pase Pensaba que había línea de pase Pensaba Mierda Puedo hacer algún cambio Voy a hacer este cambio Y espérate No, continúa Venga, 10 minutos Venga, dame una, una, una Dame una Pues la tenemos Vale, no voy a tirar Pásala Se viene Hostia Vamos Vamos No, 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 no Me había tirado al suelo, tío Le había dado, sí Le había dado, tío 3-3 No, no Qué cruel No No llego La tapé Qué cruel, tío Qué cruel ha sido esto Qué cruel ha sido esto Esto ha sido muy cruel, tío Ha sido muy cruel lo que acaba de pasar, tío No merecíamos perder, tío No merecíamos perder Tío, me da rabia Que a veces le das a deslizar Y no se desliza, tío Joder Qué rabia, tío No me quiero rayar, eh No me quiero rayar Pero qué putada Oh Venga, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Se va a la mierda el anuncio? Joder Que he venido con el primer esto Venga Tío, habíamos jugado bien Habíamos jugado bien Habíamos hecho buenas cinemáticas Joder, tío Buena parada Qué rabia, tío Vale, minuto 20 Venga 25 Media hora No, otra para ellos Imposible No hay defensa Bueno, la ha salvado el portero La ha salvado otra para ellos Me están reventando, eh Tío, no se ha metido el jugador al suelo Vamos Es que tengo a 3 Es que tengo a 3 Ha entrado, ha entrado, ha entrado Ha entrado 1 1-0 Ven, vamos, vamos Estamos defensiva Mentilidad defensiva Hay que defenderse Como sea hay que defenderse Está muy escurado Paradón 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 Pita, 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 pita Ven Vamos 50 55 60 65 70 75 75 80 85 Ganamos Lo tenemos Tenemos la victoria Tenemos la victoria Ganamos Se acabó Ganamos, 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 ganamos Pita Brutal Vamos 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 Continuamos A tope Quiero a todo el mundo a tope Quiero a todo el mundo arribísimo Necesito vuestras energías Ocasión para el barren Vamos 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 La hecha es muy larga 15 minutos 20 Vale Vale Que buena Que buena Vamos Que buena Coño No Tío De penalti no me jodas Tío Me marco un gran gol Y me empatan de penalti Tío Joder No Tío No me jodas De verdad Vale Tío Mi portero no para una mierda Le han tirado De los tres goles Dos Le han ido literalmente al medio Dos Literalmente al medio Y el cabrón no las ve venir No las ve venir Es que no las ve venir Me están reventando Me están reventando Me están reventando Este partido está perdido Es que me da igual este partido O sea Está perdido Es que Tío ¿Me pueden quitar las pelotas? Venga Pita ya Si es que me da igual El partido Que no Quiero que pite Quiero que se acabe ya este partido Tío Tendría que haber un botón De cuando estés hasta los cojones El partido Y decir Saltar Sabes Que quiten el partido Lo digo en serio Venga A tomar por culo Venga Siguiente Siguiente ¿Qué se clasifica? ¿Los dos primeros? Algo así Bangladesh Va a los últimos Vamos contra los últimos Jugamos contra los últimos Venga Vamos 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 Vale 15 Venga 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 Minuto 20 25 Ocasión para ellos Tío Tiene un problema Esta dificultad Y es que los jugadores No se tiran al suelo Cuando se lo dices Muchas veces No sé por qué Bueno Han tenido dos cinemáticas ya ellos Ninguna nosotros Ninguna Cero Primera Vamos Dios es buenísimo Es muy buena ocasión Muy buena Vamos Venga Y va a acabar así el primer tiempo No queda nada Venga Perfecto Vale Vale Bien Hay que defender Joder Es buenísimo Vale 55 Venga 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 Qué susto me he pegado Tío Quita eso Quita 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 Vete para arriba Quita Venga Venga Bien portero Bien portero 70 Vamos Vamos Por favor Si marcamos Yo creo que si marcamos Acaba 75 75 Vale 5 minutos Ganamos Damos Damos lucha Damos lucha Vamos Segundos Joder El albio de seguridad Ha ganado todo Taipei Venga Si le ganamos Nos ponemos segundos Posiblemente Vamos 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 Porque eso es para nosotros Vale Estoy muy escorado Pero diría que es Es buenísimo Entró Vamos 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 Seguimos 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 Venga 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 Minuto 5 Minuto 10 Vale Defendemos Tengo defensiva puesta Defensiva Vale Lo que soy para ellos Hostia No me gusta nada Al palo Menos mal Menos mal que al palo Vale Minuto 20 25 Primera media hora Completada No llego a tapar Imposible No llegaba O sea No llegaba Es que ni de cerca Me tiré ahí En plan Vale Descanso Solo hemos tenido Una cinemática ¿No? Creo Bueno Si la fallan Ya tienen suerte Tú Puño Todo el rebote Lo he ido Perfecto Perfecto Lo he ido El rebote Joder No tengo defensas Otra vez No tengo defensas Otra vez Y por dos Abuela A comer A ver si marcamos El 2-3 Pero Viendo que no tenemos defensas Y el portero no Bueno 2-3 Creo que hemos tenido Dos cinemáticas Dos goles O sea Lo estamos haciendo Vamos Bastante bien Estoy muy escobrado Tío No tengo línea de pase 3-3 3-3 3-3 20 minutos 3-3 No me digas Que me van a volver A ganar En el último momento Tío Otro rebote Otro gol de rebote Otro gol de rebote Tío Yo me curro Los jugadas Y mi rival Me mete rebote Qué puta rabia Entro Minuto 76 No No me jodes Que me van a marcar En el 88 Barra 90 Puedo estar aquí Aquí está Pita por favor Pita 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 No 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 Dios el rebote Venga Pita al final Oh Dios mío Madre mía 5 cinemáticas 5 Madre de Dios Hemos jugado increíble Increíble Hemos jugado Brutal Buah Qué sufrimiento Qué sufrimiento Vamos Madre mía Estoy sufriendo No estoy No estoy de broma Estoy muy tenso Pero muy tenso Este juego tío Uff Madre mía Estoy tenso de cojones Venga Vamos No me jodas Venga 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 Por favor Minuto Minuto 10 No Otra para ellos Otra No podemos hacer nada Es que tío Son jugadas clarísimas Son jugadas clarísimas Tío Contra eso No podemos hacer nada Y esta también es clarísima Tío Es que son jugadas clarísimas De gol Venga A ver si ponemos el 2-1 Buenísima esta Venga 2-1 Era buenísima A ver si esto nos motiva Tío Y empezamos a llegar Joder Otra para ellos No Es que es complicado Tío A ver Una cinemática Antes de que acabe el primer tiempo Vale A ver si marcamos en 3-2 Sería brutal Si consigamos marcar el 3-2 Sería increíble Vale Si tío me la va a parar Verdad Seguramente me la pare Mierda Era esa Era el 3-2 Eso era el 3-2 Eso era el 3-2 Madre mía Otro rebote que le va para ellos Otro rebote perfecto Tío Venga Entramos a la última media hora He partido Venga Joder Se está poniendo complicado Nada Perdemos Es que aunque marcamos un gol Yo creo que perdemos Aunque marcásemos Aunque nos dieran uno Y marcásemos Nada Olvídate Solo ocasiones muy claras Contra eso no podemos hacer nada Vale El Bahrein es mal club Mala selección ¿Verdad? Joder Vale Estamos igualados 9 puntos Árabe-Saudí Como el Árabe-Saudí Mierda La que nos va a caer Tú La que nos va a caer La que nos va a caer La que nos va a caer Nos van a meter 5 goles Vamos Que vamos Van a tener 8 cinemáticas 7 goles Algo así Pues ahí viene el primero El rebote también Pues ya empieza De rebote el rival Y esperamos Lo que se viene Con rebotes Sin rebotes Este partido Sería importantísimo Marcar Pero Puf Mierda La verdad es que Pensé que podía Pensé que tenía La pelota ganada Sinceramente Me la ha parado Tío Mierda Joder Pues estamos haciendo Un montón de cinemáticas Mira que hemos tenido Cinemáticas Tío Mira que hemos tenido Cinemáticas Este partido Tío Estamos a un gol No Dos goles Nada Se perdimos Tendremos que marcar Ya Para empatar Hay que marcar Ya Perdemos Joder Mira que hemos tenido Cinemáticas Tío Mira que hemos tenido Cinemáticas Porque marquésemos Es que da igual Estamos perdidos Bueno Lo peor de todo Es que hemos tenido Cinemáticas Suficientes Y no estoy De coña Para haber ganado El partido Al palo Nada Al palo Tío Porque yo no tengo Esa suerte De los rebotes Joder Este partido Lo podríamos haber ganado Lo podríamos haber ganado A un punto Lo podríamos haber ganado Tío Que puta rabia Que puta rabia Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad Que pena Lo hemos intentado Veremos a ver Que pasa el próximo día Lo seguiremos intentando Es lo que hay Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!